¡Felicidades de viernes, hombre! Llevo un rato de trabajando con ustedes. ¡Felicidades nuevamente ahí por el festejado! ¡El primer amigo pinchar, hombre! ¡Que vengan las palmas allá por la pinchar, hombre! ¡Eso, eso! ¡Felicidades! ¡Atiéndame lo bonito, hombre! Se llama el tema del diamante negro. ¡No, señor, señor! ¡La sombra brava! ¡La sombra brava de Ciudad de San! ¡Dice! ¡Un, dos, tres! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!